Muy buenas noches queridos hermanos, que vengo a informarles sobre nuestra cartelera de la Iglesia Santa Nuestra Castrolica. El día de mañana, nos invitamos a congregarse a las 10 de la mañana, donde estaremos dando la misa a nuestro apóstol Santo Limón. El día 2 de la tarde, estaremos elevando con nuestras hermanas de nuestra Santa Hilencia, al alma de nuestro apóstol San Pizetón. Luego, a las 2 de la mañana, como todos nuestros hermanos los han pedido, estaremos elevando el espíritu del perturbador y malvado, San Pedruco. ¡Gracias!